En una palanca navieja siempre violeta es para ti Y estando cerca del río como un caracol vacío Como un caracol vacío coge un lucero para ti En una botella rota guarde un cucullo para ti En una botella rota guarde un cucullo para ti Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo floreciendo para ti Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio Basurero, basurero que nadie quiere mirar Basurero, basurero que nadie quiere mirar Pero si sale la luna, pero si sale la luna Ay, pero si sale la luna tus patas van a brillar A las cosas que son feas ponles un poco de amor Y verás que la tristeza, y verás Y verás que la tristeza va cambiando de color Y verás que la tristeza vaици bezando de color Amén. 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 Amén.